Bienvenidos a este nuevo dominio de Facha. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Espero que no se hayan perdido la resumen semanal de ayer, donde hablamos temas bastante controversiales e interesantes, en mi opinión. Hoy les voy a hablar de los 8 canales de YouTube que estoy siguiendo últimamente. Estoy suscripto y trato generalmente de ver sus videos y bien salen. Vamos a dividir en 3 temas. Vamos a hablar de canales de tecnología, de canales relacionados con mis hobbies y algunos canales nacionales de Argentina también muy interesantes. Arranquemos con el primero relacionado en tecnología y este es un canal de un muchacho en Estados Unidos, se llama LGR o LGR, que quiere decir Lazy Game Reviews. Este canal está en inglés, si ustedes lo van a seguir pueden usar los subtítulos que tiene YouTube, si no están muy afilados con el inglés. Este muchacho se dedica a lo que es retro hardware, trabaja solo de la casa, los videos están muy bien hechos, es muy famoso en toda esta comunidad nerd. El siguiente canal que les recomiendo para esta cuarentena, también relacionado con la tecnología, es Do It Yourself Perks. Este es un canal de un muchacho que por su acento yo supongo que es inglés, y si no es inglés es galés, y si no es galés es escocés. Este muchacho trabaja solo también desde la casa, hace videos relacionados con todo lo que quiere decir hazlo por tu mismo, manualidades, etc. Muy, muy, muy orientado a tecnología, usa diferentes tipos de herramientas, todo lo hace casero en la casa, altísima calidad, tiene proyectos muy, muy interesantes, si están en el tema del diseño y ustedes, la arquitectura de la tecnología, no se pierdan este canal, es espectacular. El siguiente canal que les vengo a hablar sobre tecnología, el tercero de esta lista, es Sound of Tech. Este muchacho es rumano, pero vive en el Reino Unido, habla inglés con un acento un tanto extraño, ¿no? Porque no es de origen inglés, pero habla inglés muy, muy bien, se lo entiende todo, y ya saben, estos canales son en inglés, les vuelvo a decir, usen los subtítulos para afilarse un poco en inglés. Este muchacho hace lo que se dice reviews de tecnología, nos da también leaks, o sea, nos adelanta lo que las compañías de tecnología van a ir sacando. Está muy bueno el canal, tiene un millón de suscriptores también. La historia de este muchacho es muy interesante, arrancó de cero, ¿no? Como los otros dos youtubers que les mencioné, ¿no? Y llegó a tener este gigante en YouTube, donde tiene muchísimos seguidores. Está muy bueno lo que hace, muchísima calidad. Bueno, ahora vamos con el cuarto canal, saliéndonos del tema tecnología, y vamos a los nacionales de la Argentina. El primero que les voy a recomendar es de este muchacho, que se llama Mauro Albarracín. Su canal se llama Les Amateur. Al muchacho le dicen Lesa, y este muchacho encontró como un nicho así extraño, donde hace como por el mundo, ¿se acuerdan de Iván de Pineda? Pero en vez de ser por el mundo, es por el conurbano bonaerense. Se mete en los fondos, 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 donde nunca llega una cámara. Se mete con su GoPro, nos muestra todos esos barrios, algunos barrios muy humildes, donde por supuesto vive muy buena gente. Y la verdad que el canal está muy bueno, los videos están muy bien editados, es súper entretenido. Se hizo famosísimo este muchacho, por supuesto. No se lo pierdan, Lesa Amateur. Muy, pero muy recomendado. Bueno, quinto canal que les vengo a recomendar, también nacional, es el de Damian Cook. Este es un muchacho chaqueño, que apareció de la nada también. Pasó como de los 100 suscriptores a los 100.000 en cosa de dos meses. Se hizo famosísimo y hace en su canal unos capítulos de las historias innecesarias. Muy, pero muy bien hecho, relatado impecablemente. La edición es perfecta y bueno, se merece estar donde está, ¿no? Por supuesto. Bueno, sexto canal, entramos en el mundo de los hobbies. Yo tengo muchísimos hobbies, pero les voy a hablar de dos en particular. El primero son los relojes. Yo, colección de relojes, soy fanático de la orología y de los relojes particularmente de muñeca. He tenido una gran colección. Yo voy a hacer un dominguero solamente sobre relojes. O sea, vamos a hablar de algunos hobbies que tengo. Pero bueno, para otro video, lo que les vengo a recomendar es el canal de este muchacho TGV o TGV en inglés. No es el TGV, no es el tren ultra rápido francés. Tiene un canal que habla exclusivamente sobre relojes. Muy, pero muy bueno. También empezó muy de abajo. La verdad, top notch. No se pierdan este canal. Sobre todo si les gustan los relojes porque hace unos reviews espectaculares. Tiene una colección que envidio yo sanamente. Me gustaría tener. El siguiente canal séptimo con respecto a hobbies es Cargo Spotter. Yo, por si no lo sabían, otro de mis grandes hobbies y amores en la vida son los aviones. Yo hago aeromodelismo de que soy muy chico. Voy a ser un especial dominguero sobre este tema. También he volado en planeador. Amo la aviación. Amo todo lo que tenga que ver con los aviones. Y este es un muchacho, si no estoy confundido, alemán que filma despegues y aterrizajes con un gran, gran zoom. Con mucha calidad. Y se hizo muy famoso hace unos años porque filmó aterrizando un Airbus 380, el avión más grande de pasajeros en existencia, con viento cruzado. El video es muy impresionante. Se los dejo en la descripción. Último y octavo canal, ya no relacionado a la tecnología, no tiene que ver con Argentina y no tiene que ver con los hobbies. Está relacionado con la inversión. Ustedes saben, otro gran tema de mi canal es la inversión. Todos los lunes yo hago el video de libertad financiera donde hablamos finanzas, hablamos ahorro, hablamos cómo invertir, seguimos nuestro porfolio. Este canal es el de Yahoo Finance, ¿ok? Acá no estoy siendo muy original. Yahoo Finance tiene un vivo que arranca a las 3 de la tarde, hora Nueva York. Estamos hablando de la hora de verano, media hora antes de que abra el mercado. Independiente de si sea la hora de verano o de invierno, la transmisión siempre comienza media hora antes de que abran los mercados. Y nos ponen en un tema, ¿no? Nos ponen en el día, nos van poniendo en tema de qué va pasando con los mercados. Todas las noticias relacionadas. También hacen entrevistas muy interesantes a diferentes CEOs de compañías o inversores famosos. No se lo pierdan. Estén al tanto con todo lo que pasa entonces con las finanzas en el mundo y la bolsa. Bueno, no olviden suscribirse al canal si aún no lo hicieron. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguirme. Gracias por darle un like al video. Y nos vemos mañana en un clásico de libertad financiera. Gracias por estar ahí.